Suat es la primera emergencia móvil habilitada por la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina para brindar cursos de certificación y actualización al personal médico de todas las emergencias del país. El objetivo de esta capacitación a los médicos es darle aquellas herramientas que lo habilitan o lo facilitan para desempeñarse en esta área de asistencia como es la emergencia prehospitalaria. Cabrera, ¿en qué consiste esa formación continua? Esta formación consiste en que los jóvenes médicos o los colegas que se están insertando en este sistema prehospitalario vayan conociendo cómo se trabaja en el domicilio o en una situación crítica junto con enfermeros y choferes en una ambulancia y conozcan las nuevas tecnologías que usamos con equipos más modernos, con tecnologías distintas que se van renovando poco a poco. Como es sabido, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en la población general a nivel mundial y por eso el curso es abierto a toda la población. Más que poder, aconsejamos y recomendamos que toda la población esté entrenada en lo que es la reanimación cardiopulmonar. ¿Por qué? Porque somos el primer respondedor y la diferencia entre una persona que es reanimada por alguien que está en el lugar y la que no es muy importante. También dentro del área de educación hacemos otras enseñanzas en la comunidad como es primeros auxilios. Todo eso está dentro del área de educación.